¡Suscríbete al canal! Porque el sábado me fue totalmente imposible ir a comprar Vale, deciros las que viváis aquí en Alicante Que en el Alcampo City tienen las cositas de un euro Ahí lo dejo Os paso a enseñar Pan de molde Hemos cogido dos de medio kilo y cuestan 57 céntimos Mi gata no sé por qué está chupando cámara todo el rato La verdad, no lo sé No me pises el pan de molde Dos paquetes de pan de molde Por 2,99 He cogido ese champú de Revlon Purificante para cabellos grasos Esto es para dejarlo en casa a mis padres Porque allí no me queda champú, básicamente Huele muy muy bien Huele prácticamente igual que el clásico de ellos De Revlon Este huele muy bien Y por 2,99 lo he querido probar Este Porque he probado el clásico y me gusta mucho También para aquí he cogido el anticaspa Porque a mí suele salirle caspa Y digo, bueno, pues como a mí me da un poco igual Porque estos limpian en profundidad Voy intercalando Y así el pelo no se me acostumbra Ostras, que bien huele Como le vaya bien Esto vale 3 euros y son 650 mililitros Y además lleva queratina Que así de paso hidrata un poquitito Tiene zinc Extracto de bardana Y la queratina Agítalo antes de usar Yo os nunca he agitado mucho ampuntica Probaremos Como nos queda poco suavizante He cogido el Acevi Si, le han cambiado el formato Si, esta es la misma marca que yo compraba hace un montón Pero un montón, un montón Le han cambiado el formato Y ahora está en Alcampo City Por 1,89 Es el precio que más o menos yo lo compraba 1,80 1,89 Menos de 2 euros Yo es el precio que suelo comprar Los suavizantes Hay de 4 variedades Este que es el azul De talco Fen Y el sensitive Ah, también hay de colonia Que no lo pone aquí detrás Pero hay uno de colonia Hemos cogido el azul Porque a Canaris sabéis que el mimon A lo mejor no lo sabéis A Canaris el olor del mimosil le encanta Y este huele muy, muy, muy parecido Y yo recordaba de tender la lavadora Y que todo el salón Me oliera a suavizante Y toda la cocina Al pasar Olía, dejaba toda la casa Prácticamente toda la casa Oliendo a suavizante Así que hemos repetido Hacía mucho que no lo probamos Y nos hace falta No hay más Por un eurito he cogido Mi lavavajillas favorito Que es este de Cosán Con aroma a romero Tiene un litro Y me ha costado eso Un euro Huele muy, muy bien Huele muy, muy bien a romero Y me quita la grasa Que da gusto Me queda medio litro Del de limón De este de limón Y como lo he visto Un euro He cogido Estaba un euro También el mistol Pero es que el mistol Son 650 mililitros Y vale un euro Y este es un euro Y vale un litro Y vale un euro También tengo que mirar eso Cuando me van igual De bien los dos Aquí he cogido Un poquito de companaje Salchichón de arcal Pechuga de pavo De Auchan Que está muy buena Por cierto Y chope de lata También del de Auchan Creo que me han puesto Salchichón de arcal Si, Auchan 3,97 150 gramos De cada uno Por tener un poquito De companaje O si hacemos Para los desayunos Y tal Yo estoy ahí Esto para ti no No por nada Es que la tía Se lo come He visto el salmón Y me ha apetecido Muchísimo Así que por 1,99 He cogido 80 gramos De salmón De la marca Auchan Prefiero comprar Estos pequeñitos Cuando me apetece Lo gasto Y cuando quiera Comprar más Compro más Nada más Valga redundancia Y por último Ya os digo Que es una compra Muy cortita He encontrado Esto Esto aquí Vienen 150 gramos De Vanish Gold Y Es un Quita manchas Básicamente Es un Quita manchas Eso ha sido Mi móvil Se puede poner O directamente En la mancha O en remojo O añadir Con el detergente Yo creo que lo añadiré Junto al detergente Porque a lo mejor Siempre se me escapa Alguna mancha Que no he visto Creo que viene Con la cucharita Dentro Si porque estoy notando Algo duro aquí dentro Viene con la cucharilla Y lo he querido probar Sé que hay uno De la marca Ecosan Que vale 2,50 También es parecido A este Y probablemente Lo pruebe después Pero por 2 euros 300 gramos De Vanish Gold Cuando un kilo Ya vale 10 euros A euros los 100 gramos Versus 2 euros los 300 Ya me diréis Vosotros Y vosotras Si sale bien de precio Y estas han sido Todas mis compras Realmente es que Solo nos hacía falta El pan mismo Un poquito de companaje O sea De lo que hemos cogido El único capricho Era el salmón Y el vanish Que es un quita manchas Decidme vosotros a mi Lo que hemos comprado Esta semana El sábado Tengo esperanza De que ya haya Una compra normal Tengo esperanza De que haya una compra normal Así que El sábado Ya os Os grabaré Más Más comprita O esa es mi idea Porque quiero gastar El pescado Que compramos Hace dos semanas Que está todavía En el congelador Y quiero gastar Cosas de fresco Y al sábado Ir a A comprar Propiamente dicho Así que nada Sé que es un vídeo Muy cortito Lo sé Pero Lo voy a cortar aquí Porque ya no hay más Espero que os haya gustado Ahora le voy a dar la compra Un besazo Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo Chao Cuidaos